Misteriosa, por Miguel Gane. ¿Eres misteriosa? Tienes una parte oculta que me atrae, un lado oscuro que me vuelve loco. No intento descifrarte, pues hay preguntas que tienen más sentido sin respuesta. No me interesan los mapas en los que puedo fácilmente encontrar el tesoro. Te investigo cada vez que te toco. Guardas tus heridas bajo una cicatriz, pero ¿qué llave abre aquello que nadie más ha visto? Eres misteriosa. Ocultas secretos inconfesables. El fuego que llevas dentro es peligroso. Tanto como una despedida con palabras pendientes todavía. Antes de conocerte, pretendo desconocerme en ti. Tu corazón es un puzzle sin resolver. Tu cuerpo es un camino recóndito. ¿Qué misterio ocultan esos ojos? ¿Qué catástrofes hay bajo tus sábanas? ¿Qué turistas quisieron quedarse en tu piel? Si el infierno es arder, yo ya he cumplido penitencia. Nunca me descubres tu casa entera. Siempre dejas un lugar para el misterio. Esos días en los que me abres tu puerta y provocadora me dices, pasa.